el peluca sabe hola que tal parceros esto es un nuevo video por el canal chicos aqui el pelon de brazer cis calvo no me tiras crack el peluquita ya tu sabe bro si papa usted sabe que si papa y bueno cracks antes de comenzar con el video me irritaron los señores de garena aqui debo cumplir un reto muy interesante chicos y es que de las nuevas skins de bts debo escoger una combinacion que sea increible y extraordinaria pero antes vamos a jugar un poquito lo que viene a ser la nueva ruleta aqui de bts a ver si me alcanza a salir este cubito cracks perfecto bro no hay diamantes increible bro que buena suerte increible bro asi es como lo hacemos en la casa del peluquim es que tengo un truquito que esta re bueno el truquito es tener fe bro tener fe tuve fe que bueno chicos vamos a ir y vamos a ver que skin es la que me va a tocar cracks asi que vamos a darle a obtener aspecto vamos a girar esto cracks cual puede ser bro cual puede ser sera el chapulim bro eeeh uy 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 una de las mas duras bro excelente agradecido con el de arriba bueno cracks asi te puede tocar la skin la verdad los señores de garena me mandaron 5 fragmentitos de esos señor que suerte tienen algunos y pues los voy a utilizar para sacar todas las skins y escoger mi combinacion favorita con las nuevas skins de bts asi que vamos a hacer una combinacion bien fachera porque voy a sacar todos todos los trajes y les voy a mostrar la combinacion que su papi peluca escogio cracks 20 minutos despues bueno chicos de aqui ya obtuve los 5 cristales que garena me envio asi que cracks ya tengo todas las skins de la colaboracion de bts y pues les voy a enseñar cual es mi combinacion favorita de todas las skins esta bueno y pues chicos esta fue mi combinacion ustedes cuanto le dan del 1 al 10 que les parece esta combinacion esta bien la verdad a mi me parece bastante fachera algo chocalona bastante facherito ese torso pero bueno ustedes comenten que tal les parece y pues cracks el video de hoy me encontre unos youtubers que se hacían pasar sin internet con la nueva skin rosa del chapulim colorado de free fire con la colaboracion de bts la verdad esa skin esta super top esa skin rosa y pues me los encontre sin internet y lo que sucedio les va a encantar asi que dejen su like compartan cracks porque estuve jugando demasiado tiempo de lo de escuadra hasta que sucedio lo que van a ver a continuacion revienta con tu like bro yo pues venja bro me escuchas bien o que hermano si si todo bien oye bro tu mañana vas a subir video o que no se yo creo que para para el lunes no yo estaba pensando en subir un videito eso de de un truquito que se para lo de bts para que te toque la skin que uno quiere si me entiendes si 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 hay un truquito para eso si 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 papi yo me lo pillé un truquito y me salio justo la que queria bro cual el el rosado no 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 me saque la otra la mas chimba bro veis a gente que bro por aqui la acabamos de encontrar eh estan aqui de pie adonde 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 allá allá aqui aqui dentro adonde ay mano lo van a matar a la zona mano 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 que 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 ese payaso ese payaso es crack wait Ay, sí Ese man es youtuber, bro Es mi amigo ¿En serio? Sí, ese man estará grabando, ¿o qué? Vale, madre que sí No sé, porque si estaban ahí de pie Haciéndose pasar por internet ¡Loco! Tienen que estar grabando algo, bro Pero él tiene el traje verde ¿Por qué no tiene el rosa, bro? ¿Quién sabe? Queriendo marcar la diferencia, quizás ¿Será que está grabando sin internet, loco? Lo averiguaremos No sé, pero yo que sería una buena idea Quizás dañar el video, ¿no? Eso es lo más malvado que podría imaginar Obvio, bro Y aparte él no va a saber que esta es mi cuenta Porque como esta es una cuenta secundaria que estoy subiendo, bro Ese man no me va a enterar ni que soy yo, hermano A ver, a ver, entonces vamos a ver qué pasa Ay, bro, y al final Ay, ¿sabes qué podemos hacer? Toxiquearlo Y yo cambio la voz como otra persona A ver si él se da cuenta o no Por Dios, qué gran idea Será Ah, bueno, entonces vamos a acabar con esto rápido para Sí, sí Ay, mira, mira Vamos a tirarle emotiza, bro Tírale emotiza Tírale emotiza así como de que Ni un brillo Ay, me mató a mí, ¿eh? Esto no era parte del trato Pal piso, mocho Te la quebró Ay, este tiene skin, bro Ese es caro Uy Pero, pero, ¿están sin internet o qué? O, ¿por qué se mueven, bro? No entiendo Un gran misterio No creo, se están haciendo pasar por internet lo más probable No me la creo, loco No, bro, y después de que ya están jugando como 20 partidas y nos toca a esta gente Hombre No, bro, yo de pronto subo esto al canal Voy a grabar, voy a grabar y lo subo, bro Dale, 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 dé una Quiero ver la reacción de ellos ahí cuando les dañamos ¿Será que? Es que yo no he decidido a remontar o no, bro Creo que es muy obvio que sí Sí, obviamente, quizás en la partida que viene se van a poner ahí insanos a querer remontarnos Pero no hay que dejarnos Obvio, obvio, hay que dañarles el video, bro Siempre hay que arruinar tantos los videos que uno pueda Mi corazón tiene pura maldad Ay, se movieron ¿Sí? No están ahí, ve Deben estar al fondo, al fondo, bro Nadie escapa de mí Jamal A ver Ah, verdad, que estoy ni chavos acá abajo Usted está pendejo, ¿verdad? Ay, mira Están haciendo una fogata, bro Esta gente está bien loca, bro Estás enfermo, Bruce Wayne Mira, la casi se está violando el Craig, ve Ay, le está haciendo el chupapiñón Golosa Buena, buena Creo que vamos bien Vamos muy bien Bueno, yo creo que aquí nos van a tratar de remontar, bro ¿O no? Sí, sí, hay que ponerse pilas para que no lo vayan a remontar nosotros Ah, escondámonos Escondámonos Para que no nos vean Ah, nos escondemos nosotros también Sí, sí, hey, muchachos Escondámonos Escondámonos para que ellos no nos vean A ver, vamos para el granero Hagámosle una trampa Sí, 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 sí Compren parejito y nos encerramos en el granero Y no nos dejamos pasar Mira, mira, están disparando Ah, ya vienen Ya vienen a remontar, bro Ni un brillo, pelado Que vayan a remontarle a la abuela, bro Ay, me tiré uno Ya está el primer mocho fuera ya Cuidado, cuidado Esperen, esperen No les disparen Esperemos a ver qué hacen Esperen, aguanten la presión Encerrámonos aquí A ver, a ver Ay, mira, me tiré una granada ¿Por dónde? Casito, casito No tiré una granada aquí dentro Uy, 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 uy Ojo con la rata del Krek, bro Ahí está el Krek En la escalera está Está con una escopeta Casi me la pisa, loco Mírala, mírala ahí Mírala ahí cómo está tratando de Mira cómo le voy a ir a puñada A destruirlo Por Narnia Ay, qué hombre tan enojado Tan agresivo Tan candente ¿Dónde está? Míralo, míralo A puño, a puño Por Narnia A ver No Me la presionó en el pecho, bro A ver, a ver A ver, a ver A puño, a puño, a puño No El bellaco pa'l piso A ver, a ver A puño, a puño Buena, buena No se deja, no se deja Vamos, bro Tuyo No se deja Ay, le di un puño Dale, chupapi Bueno, qué buena inspiración Bueno, qué se le va a hacer Ay, mira, con emotiza y todo Ay, emotiza insana, bro Emotiza insana Ay, perres No, no, pero no podemos dejarla pasar esta ronda Aquí hay que darles chupapi, ok Tú eres el género, bro Tú sabes ¿Qué hacemos aquí? No, yo creo que nos dejemos sacar una más Entonces, quedémonos quietos Quedémonos quietos a ver qué hayas en ellos La Katy se fue, bro Ay, vamos a aplicarla a ellos mismos Vamos a colocarnos nosotros también aquí Sí, sí Quedémonos aquí de pie como sin internet Y les damos las armas Como que tomen mancos Ajá Ajá, mira, pero están disparando desde por allá lejos Espera a ver, espera a ver que lleguen, que lleguen, que lleguen Listo, buena, buena, buena El Bellacoxo No, viene la zona, loco Ay, ahí viene el Krik La venganza nunca es buena ¿Qué viene el Krik? ¡Uy! Viene, ese man viene por la venganza Por la moticia que le hicimos La diario en un cabecito y me derrumbaron, bro ¡No! ¡Uy! ¡La represionó! El cochino la represionó No, pinche Krik Ahora sí voy a ir por ti, bro ¡Ese sujeto me las pagará! No, bro, bro, bro Pongámonos serios Si no, no vamos a poder arruinarles el video, ¿eh? No, no, no Sí, yo quiero que ya en esta nos pongamos serios a ir a ganar ya Sí, sí, porque yo veo la cosa dura contra ellos, bro Si no nos ponemos serios Sí, bro Si no nos ponemos serios Nos van a hacer el video en la cara ¡Uy! Ahí viene el Krik ¡Ayúda! Lo voy a pasar Ya voy a tratar ¡Ah! Me tiró una granada al pinche perra Bueno, tenemos a dos en el piso Buena, buena Aquí está el Krik Como me lo tumbe ¡Ay! Y me tiró No, el Krik con el estímulo me tiraron Al piso, mocho Sígala presionando Hay que ser el motista el Krik ¡Vamos! ¡Vamos! Video arruinado, perrao Misión cumplida ¡Chócala! Ahora hay que invitarlo de una, a ver Sí, sí No, no creo que acepte Ese man es difícil Bueno, chicos ¡Ay! Me está invitando el Benja ¿Será que sí? ¿Sí puedo entrar con Krik? ¡Ah, papi! Ya se escone de manco Aquí que me invito a este manco Acá a la escuadra ¡No! Ese man se cree mucho Y no juega nada, loco ¿Cómo así, Krik? Ese es el real Pues sí, güey No mames No, Krik Ni un brillo, pelado Yo te reviento la cabeza, loco Vos tú, un payaso Pero de verdad Respeta los rangos, papi No nos estés tirando videito en la cara, viejo Ni un brillito, Krik Tío, verdadero veterano Respeta, papi Estaba ahí calentando apenas Y ustedes salen ¿Cómo lo ves? Ven, Javier Tirándonos el videito, papi Nah, ese man Emocho, güey Emocho tirándonos videos Dice Dice que estaba Que estaba calentando Y estaban, era Haciendo ese pato No, papi Es más, yo ni pude calentar Esto man no me sirve ni para el arranque, pa Entonces, ¿qué? ¿Qué van a hacer? ¿Vamos a apostar o qué? 500 dólares, manco De mierda La bojita ahí Yo me quiero ganar Ah, se cagaron, bebé Lo trae, fue ¿Qué les pasó, pues? Dale, dos besos Uno me los cojo Ay, papi Vamos a estallar a la cabeza Vamos a darle La bojita ahí Oye, no, es que si estallamos a este PLL o qué, bro No, hombre Yo creo que tú solo lo puedes conectar No, bro Yo con el 30% de mi nivel ya No, bro Dale, crack Se acuerda el 5% y lo estallo, bro Dale, crack Vamos a ver si es de una Bueno, te la hago, papá Y bueno, cracks Quiero ver el pvp Están aquí abajo en la descripción En el canal de Benhacko Run Allá los espero Bye Tú sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé